Grandes, puta delgada, blanca, desblanca. ¿Y ya preguntaste por él? ¿Ya te dieron informe? No dan informe. Toda la policía que encontré, no está mi hijo. ¿Y de dónde venía él? ¿Y ya no se ha podido comunicar? No, no sé nada de él. ¿Qué le pide a la autora? Que nos ayuden, por favor. Fueron, no sé, 20, 30, pero el día de mañana, ¿cuántas pueden ser? Y entre esas 30, se estuvo mi papá. Grandes, puta delgada, blanca, desblanca. No dan informe. Toda la policía que encontré, no entres a mi hijo. ¿Y de dónde venía él? La vida de mi niño nadie me la va a recuperar. Y mi duele es mío, de mi familia, por favor. Gracias. No fue un accidente. No fue un accidente. No fue un accidente. No llegó un accidente. No, 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 no. No, 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 no.